De otro lado queremos hablarles del Torneo Municipal de Fútbol, el torneo local que se desarrolla en el Estadio Municipal Héctor Urrea Hernández, que tiene gran acogida, con gran participación de público y gran dinamismo en los equipos participantes. Con gran participación y acogida se sigue realizando en la localidad el Torneo Municipal de Fútbol Mayores, que este año se hace en articulación con el Campeonato de Microfútbol. En este momento el Torneo Municipal de Fútbol se desarrolla con 17 equipos, estamos en la primera fase, que es la primera vuelta del torneo, llevamos más o menos 15 encuentros, nos faltan unos 3 para terminar la primera vuelta, luego jugamos la segunda vuelta, clasifican 8 para un otogón al final, que es lo que normalmente hemos jugado. Y en el Torneo de Micro tenemos 21 equipos, y se juega en la misma forma, en el mismo sistema que se juega en el Torneo de Fútbol. Se juegan dos vueltas y luego clasifican 8 para llegar a la final. Bueno, este año aumentó considerablemente la afición por el fútbol y el microfútbol. Nosotros tenemos aquí ya, como le digo, 14, 15 fechas jugadas y podemos ver la cantidad de gente que hoy. Y podría decir que hoy hay poca gente. Siempre el estadio se llena, siempre la gente viene, nos acompaña, se hace una tarde, no hay ningún problema, tardes buenas, de diversión. Y en el Torneo de Micro es igual, el Torneo de Micro es mucho mejor en cuanto al acompañamiento de la comunidad, porque se está jugando el Torneo de Micro, se está jugando el Torneo de la sintética, se juega el Torneo de Baloncesto y las noches en el Coliseo se llenan de la gente, del pueblo. La principal problemática que atraviesa este certamen deportivo es el escaso personal de juzgamiento. Tenemos un problema muy grande con respecto al juzgamiento, sobre todo en fútbol. En Micro no tenemos problema, en baloncesto tampoco, en el Torneo de la cancha sintética tampoco. En el Torneo de fútbol tenemos mucho inconveniente. Con decirle que nosotros jugamos cada ocho días siete encuentros y tenemos tres árbitros, tres jueces. Y muchas veces son dos, porque tenemos que tener en cuenta que los jueces que actúan aquí también juegan fútbol en el Torneo Master, en el Torneo de Veteranos. A veces nos vemos con dos jueces para pitar siete partidos. Es lógico que un juez después de dos partidos ya no va a dar el mismo rendimiento, ya no va a dar la misma garantía a un encuentro deportivo. El Estadio y Coliseo Municipal son escenarios abiertos para la visita de todos los sonsoneños y sonsoneñas. En este sentido es importante visitarlos y apropiarnos de ellos. Bueno, yo quiero decirle a la comunidad de Sonsón que los torneos se hacen con el fin de traer la gente, de dar diversión, de que los jóvenes se encaminen más por el deporte y no por la drogadición o el alcoholismo u otros vicios. Lo estamos invitando es a que se vengan al estadio el día domingo, vayan al Coliseo los fines de semana, el miércoles, martes y miércoles, que se juega el torneo de micro y nos acompañen. Y cambiemos la droga y la drogadición, la droga, el vicio, otros quehaceres, cambiemoslos por el deporte. Yo los invito a que nos acompañen y siempre los domingos me encuentran en el estadio y martes y miércoles me encuentran en las horas de los partidos, me encuentran en el Coliseo.